Hola amigos, mi nombre es Aysed y les voy a presentar mis pistolas Mis armas, de verdad, esta es mi subfusil Es de verdad, así que dispara muchas balas a la vez ya que es un subfusil Puedes ver que tiene un silenciador acá incrustado Y listo, puedes disparar balas de 9 milímetros Ahí se salió, estaba mal pegada Esta es mi pistola, la otra, esta es la pequeña Esta puede disparar balas de 50 calibre, Action Express Es muy fuerte las balas, así que Esta de aquí es muy especial, esta es una pistola 9 milímetros Hecha en China, dice ahí, que cague, pero bueno Esta es de verdad, la modifique Tiene para añadir su láser, aquí está para láser Y para añadirle también el silenciador que está ahí Esta es mi escopeta recortada Es semi-automática y se puede disparar muchas balas de estas a la vez Aquí está para añadir las balas Y dispara durísimo Bueno, ahora vamos a hacer la prueba con esta Sí, ahora vamos a dispararla Listo, esta es la vista de primera persona Así que vamos a dispararle el chiste Salgamos Listo, como pueden ver Este es el exterior de mi casa Así que vamos a dispararle el chiste Así que preparemos el blanco Y disparamos Ahí, otra más Otra más Se me acabaron las balas Solo es para demostrarnos Listo, se me acabaron las fucking balas Listo Se acabaron las balas Ahora, al siguiente Este va a ser el siguiente Miren, como es Tiene este de aquí, este cartucho Que tiene 20 balas Bueno, por el momento creo que no tiene nada Aquí vamos a cargarla Listo, cargada Ahora vamos a Vamos a disparar Aquí está el blanco Ahora, disparemos Ay, maldición Otras más Se acabó las balas Miren, ya se acabó Muy bien, bueno Ya se acabó las fucking balas Ahora vamos a dejarles ahí Wow Si parece un subfusil desde aquí Ahora es el turno de esta Ahora vamos a activarle a la lucecita Esperen Aquí va la lucecita Esperen un ratito Maldición Ya se acabó las pilas Ya nada Bueno, no importa Bueno, vamos a Ya se prende las lucecitas Bueno, vamos a salir Ven Y listo Ahora miren Es mi pistola A dispararle así nomás Miren como es Ahora pasquemos el blanco Es muy suave de disparar Ahora vamos a añadirle Silenciador Ahora esperen un ratito Que tengo que ponerle Ya que esta cámara Según De primera De primera persona Es muy Muy Alguien Y listo Ya está añadido Se acabaron las balas Miren Vamos a que el silenciador Se acabaron las balas Ya nada Dejémosle ahí Y vamos a proceder Con mi escopeta Ahora vamos a cargarla Así se carga mi escopeta Con la mano Verá Listo Ahora vamos a apuntar Para el objetivo Que ya está Fuertísimo Tienes que acceder Fuertísimo Esta tontera Ya se acabaron las balas Se acabaron las balas Así que Dejémosle ahí Listo Listo Esto fue todo Ahí que están mis balas De verdad Mis pistolas De verdad Y ya Listo 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 Listo